Hola Ariadna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper ¿Estás contenta? Mucho, la verdad ¿Sí? A ver, tú, esto de ser artista, porque tú qué eres, actriz, qué eres? Modelo, influencer Madre mía, ¿y qué edad tenías? ¿Cuándo? Cuando empecé Ahora, ¿qué edad tienes tú ahora? 10 Influencer, porque es Instagram, YouTube y Twitch ¿Y esta inquietud tan grande de artista que tú tienes, desde qué edad te viene? ¿Te viene de siempre, desde pequeña o empezaste un día con actuar? No, desde pequeña, empecé con 4 años Y yo no le perdí a decir a mi familia que yo quería salir en la tele Y que yo quería tener un canal de YouTube, sobre todo de YouTube Porque veía a todo el mundo y yo decía, pues yo quiero Yo quiero y pensaba que era más fácil y no Es algo complicado Y con el cole tengo que llevar mis estudios Y lo influencer, youtuber y eso ¿Qué recuerdo es el más bonito o de los más bonitos que te llevas de esta profesión? ¿Qué recuerdo, qué rodaje, qué situación, qué hubo? Muchas cosas en verdad, pero una de las demás fue cuando hice el anuncio de Catalana Occidente Y cuando hice el rodaje de Milagro de Paula Y los, ¿cómo se llaman? Los cortos ¿Y qué recuerdos te llevas? ¿Por qué son experiencias waris? ¿Qué era por los compañeros? ¿Por la adrenalina del rodaje? ¿Qué te motivó tanto? Pues yo sinceramente lo que más me gustó fue los, no sé, la gente que había, era súper manja Además, aparte de eso me encantaba actuar Ya por eso mismo acepté el rodaje cuando me lo preguntaron Si lo quería hacer ¿Y cuál sería el recuerdo que quisieras compartir con también la gente? Para los que empiezan, para los que aprenden, ¿no? Hay lo bueno y lo malo ¿Tienes algún recuerdo así de algo que te costó, un casting, algo que quieras compartir? Esta la tengo súper clara Cuando me dijeron, me aceptaron en el anuncio de Catalana Occidente Fue mi primer anuncio y lo sigue siendo Pero dentro de poco yo creo que no será el primero, ¿eh? Ahora, eso es bueno, cuidado que tenemos aquí una noticia primicia, ¿eh? Bueno, cuando me aceptaron en el anuncio Catalana Occidente Me motivé muchísimo, casi me pongo a llorar de la ilusión Pero, ¿quién no? Es que fue una experiencia y además grabar el rodaje, bueno, el anuncio, me encantó Eso fue maravilloso Fue inolvidable Eso es un recuerdo bonito, vale Y ahora, ¿el contrario? Algo que digas, uff, eso fue muy difícil Tengo un recuerdo ahí un poquito, bueno, más duro Estas cosas suelen pasar Cuando no me aceptaron en el casting De... Fue mi primer casting, de hecho Y claro, pues imagínate Acabas de empezar esto Te han mandado para hacer un casting Un anuncio Claro Muchísimo... Pues yo tenía tantos nervios, tío Que estaba hasta temblando Claro, imaginarme Estaba ahí como un palo Claro, ¿cómo no me van a... ¿Cómo me van a aceptar que estoy ahí como un palo? Es que... Bueno, todos tenemos nuestros inicios Por eso ¿Qué edad tenías en la primera del casting? Creo que tenía como unos ocho, por ahí Madre mía, si es que tienes tiempo a hacer tantos castings buenos Castings... Para ti, no hay castings buenos y malos Todos son constructivos Lo que pasa es que uno Te preparan para mejorar Y otras te llevas al beneficio, pues, de... Sí ¡Gracias por la satisfacción!